Música 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 Hola Los videojuegos son todos como el pico ¿Podrán Chulk Darut y Lamelo vencer la liga? Vamos, los videojuegos Pokémon son todos como la huea Recuerda me ha pasado un sufrimiento Bruno Puleado, mira el mechón agueonado que tenis como el pico Soy Bruno del alto mando, entreno siempre al máximo porque confío en nuestro potencial por eso somos tan fuertes Resistirás nuestro poder No veo que tengas miedo, pareces decidido Perfecto Listo Chul ¿Por qué habla tanto el weón? Weón, cállate Ya, empezamos fácil, jirafari Fácil, fácil Ibi Dejen de decir que es fácil Fácil Mira, mira lo que le salió Mira lo que le salió Mira lo que le salió Mira tu nivela además Va a ser más rápido que yo weón Mira yo no maté una casi Es fácil, fácil, chava para casa, next, tiramos otro normal, tiramos otro normal, no, porque esta mierda de nuevo, bueno esta esta el copy, bofet es normal, bofet es psíquico, pero no tiene ningún ataque psíquico. Casi tiene muy poco ataque psíquico, pero tiene counter. Tiene counter y tiene... Ah, pero en esta... Destiny Bones, ¿no? En esta generación no hay habilidades, te puedes cambiar, te puedes cambiar por como es que está ahí. Si, pero... No, pero si me hace counter me hace pico. Si, pero no te vas a fallar, o sea, reza porque falle. O quizás te haga lo otro. Pero sigo con... No, yo creo que no, porque voy a quitarme un psíquico. No, tengo un psíquico. Pero es que tengo un ataque psíquico, ¿por qué no? Oh, mi genio es crítico. Y en ese caso, psíquico, puta madre. ¿Cuáles son mis opciones aquí? Eh, Mega Cuerno. No es malo Mega Cuerno. No es malo. Velo Sagrado. Ya. No te hacen nada. Ah. No, uso un ataque psíquico entonces. ¿Cómo? Velo Sagrado. Pero no, no me atacó. No. Velo Sagrado hace que no le den estatus. Estatus. Me protege. Ya, pero entonces podría haber quedado con Machamp, eso es lo que estoy diciendo. Es... Usó contador, con chatumadre. Fallo. No, porque no le pegué. Si hubieras pegado, hubieras muerto. ¿Qué tipo? Y 8-1 y esquiltro. Prefiero que muera Schrozenegger en ese caso. Sí, mejor Schrozenegger. No, con chatumadre, ¿por qué me toa? Uy, sí, es rich, güey. ¿Qué voz tiene defensa? ¡Aaah! ¡Chatumadre! ¿Sabías que me acabé de matar? A Kiltro y a Aguatoncu. ¿Sabías que me acabé de matar? ¡Wow, me lo mató un chido! ¡Acabé de matar a Aguatoncu! Y a Kiltro. Yo, bueno, tenía que poner ese... Aprovechando, aprovechando que ya está muerto. Tenía, tenía Double Kick, que era el único ataque que podía tener, güey. Bueno, acabé de matar a Aguatoncu, güey. Estoy usando contador este, güey. Esto me va a matar. Ya no lo puedo usar, tengo que cambiar. ¿Qué hago en este caso? Los viejos son todos contigo. Me gusta. Bueno, ¿qué hago en este caso? No, era hasta el final de la pelea, güey. Acuérdate que dijimos. No, güey. Sí, era hasta el final de la pelea. Sí, era hasta el final de la pelea, güey. Pero pregunta. Si es que me hace contador y yo le hago un ataque psíquico, o sea, especial, no me pega, güey. ¿O sí? No. Eso es decir físico. Sí, pero te podría hacer la otra, güey. Sí. Mirror Coat. Mirror Coat. Ah, tengo que chuntarle que me va a hacer, la zorra. Esa es la idea de... Wow, qué tipo, güey. Ah, pero qué esta mierda, güey. Contador bien, no me ha chuntado. La zorra. Y ahora no puedo hacer mega cuernos y iré a matarlo una. Bien. 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 Uhhh. De hecho, te vas a ver qué susto. ¿Vaga efectivo contra Roca? Eh... No. No, al revés. Roca es súper efectivo. Pero... ¿Pero le hace daño? ¿O le hace daño normal? No le hacé mucho daño. Es que esta hueá es dark todavía. Sí. Ya voy back. Es... Es dark Roca. Sí. Y así normal. Pero tenés que... Cuidado con la... Trash. Oye, estamos siguiendo la... La culpa, güey. Ya, me envenené, por lo mejor. Es Pokémon muerto por... Y yo sigo usando a... A Kiltro. Hasta que termine esta pelea. Bien, ya termino. ¡Ahhh! ¡Pero se murió Kiltro! Mira, pero si seguimos así, un Pokémon que muere por pelea... Ya, el problema es que en la siguiente... Cada vez tenemos menos Pokémones. Sí, pero si seguimos así, deberíamos llegar al final con un Pokémon y ganar la liga. Cada vez tenemos menos respuestas a la... 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 Joder mierda, te odio. ¡Ahhh! ¡Tres Pokémon! ¡Ja! ¡Ja! Te va a estar poniendo muy divertido. Tú ya... Ya está listo, güey. Sí, alba. ¡Muérete, cucho! ¡Muérete! ¿Tú cómo vas? ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Oh! Recupera el Tango. ¡Después viene Agatha, güey! ¡Después viene Lance! ¡Basta el cómic! Ya, si no están terribles. Acuérdense que todavía podemos agarrar a los legendarios. Pero tenemos que terminar ahí, gente. Pero pasando a Cantor. Ah, bueno, claro. O sea, pero ahí es que así que podemos partir de nuevo. Ya, pero no vamos a seguir jugando a este juego, güey. No, güey. No, güey. Te voy a sacar acá. Ya, el guantón ya pasó. Ya pasó. ¡Ah! Ya, tres Pokémones. ¡Go! Ya puedo sacar el ítem, supongo, ¿no? Sí, pues sí. ¡Ahhh! ¡Go, go, go, go! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Strong Pokémon, weak Pokémon. No sé lo que dice el final. Spinarak. Este es Back. Agataculeada. ¡No! ¿Por qué? Este juego en verdad podría ser un hueón de la liga. ¡Eres chul! Me gustan los Pokémon de tipo siniestro. Si una troleza tan fuerte y salvaje me parece muy grande atractiva. ¿Qué crees que pueda detenerlo? A ver qué tal lo haces. ¡Vamos allá! Oye, botón, ten cuidado. No. ¿Qué? ¿Tiene Earthquake? Tiene Earthquake. ¡Oh! No tenga fisuras, weón. Estoy bien. Está bien talpico. ¡Oh! ¡Qué baja! ¿Por qué todos tienen trash? ¡Ahhh! ¡Ataque de mierda! ¡Cuálete con chido madre! Me da super. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Hueón! ¡Por qué está ahí con un Pokémon volador, weón! Está ahí con una guay... de pelea. Esa guay efectivo, weón. ¡Oh, pero, weón! ¡Volador efectivo contra... ¡Yo no sé esa, weón! ¡Ay, conchocomadre! ¡Qué paja! ¿Qué significa eso? ¡Ah, la zorra! ¡Estoy congelado! ¡Estoy cagado! ¿Tení full heal? ¿Fúlgil? Sí, tengo Fúlgil Ya, usa Fúlgil Eh, murió, para que ustedes sepan Aria 2 Ya, ya, ya Eh, Scizor y Machoke ¡No! Tiene que yo, tiene... ¿Por qué me salen Krabis, weón? Mátalo, mátalo al toque, mátalo al toque, mátalo al toque Ey, ponle el Pokémon que ya murió, ponle el Pokémon que ya murió Puta, ya No te arrequí, no te arrequí, no te arrequí, no te arrequí Ponle el Pokémon que ya murió Sí, voy a hacer eso, tranquilo Me quedan dos Pokémones de agua Ay, ah, pongamos a Pornstar Oh, y falló El Lich en el Pico, en el Pico, en el Pico Ponla Bueno, me llegas a salir un Pokémon eléctrico, perdí Mátalo 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 Bien Bien, bien 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 Ya, terminé yo Estamos bien, estamos bien Ahhhh, dos Pokémon para lanz Esa es una zorra De aquí tengo para rato, así que va adelantando ¡Estás murando! ¿Por qué? Puta que baja, Juan No lo mismo, este está muerto Ah, está muerto, sí ¡Fuck you! ¡Fuck you and your fucking dog! ¿Tienes Earthquake? Qué cuella, güey ¡Chúpala! 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 Ahora darle alguna máquina que es mucho ¡Estás congelado! ¡Soy un piloto! ¡Sacuuea! La persona a curar No curia a alguien que esté muerto Quien sea que esté muerto No, si no, no puede curiar al otro, güey No, no, no Ah, dos pokémones contra Lance ¿Qué te parece, Juan? ¡Se recongeló! ¡Lance es el último, no? Sí Ya, entonces, ¿quiénes están vivos? ¿Quiénes murieron? Murió Eh... Batonco está muerto, güey Batonco está muerto, sí Está muerto también Eh... Ya, me quedé con Psicotopía de Hot Cheetos Sí Porque... Sisor está muerto Kakune Y... Spinarak también ¿Y qué item tenés tú con Psicotopía? Estaba tan muy intensa, güey ¿Qué item tenés tú con Psicotopía de Hot Cheetos? ¿Ese es tu último? No, me queda una más Caracuando ¡Aaah! ¡Chúbala! ¡Chúbala! ¡No! Dale otro, dale otro y que se confunda y se va a pegar solo ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Aaah! ¿Por qué no falla Rocksline? ¡Aaah! 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 ¡Los Pokémones para Aerolio! ¡Los Pokémones para Dance! ¡Los Pokémones para Dance! ¿Cómo voy? Yendo a nivel 47 Te salvaste, Batonco Te salvaste No tengo más Hyper Potion No tengo más Hyper Potion Pero tenís Max Y Fuller Store Pero estáis casi llenos, güey, ¿o no? ¿Pero te vas a usar una Hyper Potion? No, no está casi lleno ¿Qué te va a hacer, güey? ¿En vez? No... No... No tendrá... No... No, mejor que no No creo que tenga algo, güey ¿Tenís Recoder, además? ¿Tenís Recoder, sí? ¿Tenís Recoder, sí? ¿Listo? Bien Se la leí, se la leí, güey ¡Ya! Termina el rápido botón Acelera, acelera Para empezar con Lance ¿Cacho lo que voy a hacer? Tengo el ATM de Terremoto Que me la compré, eh Ya Y se la voy a volver a enseñar a Hotchitos Para cubrir al PP ¡Wow! ¡Qué buena técnica! ¡Qué buena técnica! ¡Uf! ¿Pero la va a aprender? Sí Ya lo tiene ¡Ah! ¡No puedo, no puedo, güey! ¿No puedo ir? No tengo otro ATM para enseñar la rueda de Terremoto ¡Oh, lo bendito! ¿Pero cuántos Terremotos tenís? Como... me cae como 5 Bueno, pues si Lance No hay Terremotos de 5 ¡Ya! ¡Vamos, por el final! ¡Chúperla! Recupera todo el botón Y dale Tenís Full Hilo, ¿no? Full Store Y Max Potion ¿Y fue lo que para una Max Potion? Sí, Max Potion no más Ya ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dos Pokémones! ¡Con dos Pokémones! Pregunta, si es que por ejemplo a mí se le muere uno Y a ti se le muere el otro ¡Pero ganamos! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos sin Pokémones! ¡Ganamos! ¡Ganamos con cero! ¡Tenemos Pokémones en la caja! ¡Te estaba esperando! ¡Tenemos Pokémones en la caja! ¡Muy cierto! ¡Sabía que con tus habilidades serías capaz de llegar hasta mí! ¡No es necesario decir más! ¡Esta canción es muy hype! ¡Lucharemos para saber quién es el más fuerte de los dos! ¡Vamos! ¡Vamos concha tu madre! ¡Puros Pokémones de tierra! ¡Puros Pokémones de tierra! ¡Toda la fe! ¡El maestro de los dragones! ¡Acepto tu desafío! ¡Tener curado pepe! ¡Ganamos! 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 ¡No bro! ¡Esto es hielo! ¡Hielo! ¡Hielo! Tranquilo, tranquilo Tranquilito ¡Hielo! 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 ¿Quieres si me arriesgo o no me arriesgo? O sea, cada uno está por su propia cuenta ahora! Sí, ahora cada uno en lo suyo ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa? ¿Somos un equipo? ¡No! ¡Hay que superar! ¡Somos el equipo show! ¡El equipo show! ¡Somos un show! ¡Polvo de veneno! ¡Hijo de la gran tula! ¡Yes! ¡Pégate! ¡Hiso síntesis! ¡Undúvera! ¡Uuu! ¡Te paral62, hijo de la gran tula! ¡Ese paralizó! ¡Te paralizó! ¡Te paralizó! ¡Tengo un antiparlisis! ¡Pues puta madre! ¡No! ¡A sitä Phan Maja! ¡No, te he cagado! ¡Estoy cagado! ¡Dynamic nggakon! ¡Cámbiate, cámbiate, cámbiate! ¡Aqué! ¡A la ratatierra! ¡E la tierra lo va a hacer el 4хwości aoivo! ¡No! ¡No te la vas a chutar el Dinamic pack! ¡Tragilo! ¡Quémalo! Quémalo, quémalo Si madre, tengo que jugar por Saibic Por eso seré un Full Restore y así vale, es la última vez que importa, uso un Full Restore, güey ¡No! ¡Resiste, por favor! ¡Juego de mierda! Mirá, fuerte Fuiste ¡Uno! ¡Uno! ¡Maril! ¡PUTA MADRE! ¡Maril fue una basura! ¡Oh, lo paralizo! Tengo que sacar esto, güey, antes que me mate Full heal, güey Ya, sí, lo haces daño, güey ¡Me hizo el trueno! ¡Casi me mata! Sí, se usó el Foscurio ahora No, si Sócrates la puede, Sócrates la puede Tengo demasiada fe ¡Un Widdles ya! ¡Noooo! ¡Esa hueá es digna de un hueón De un... de un... de un... Esto puede tener cualquier cosa, güey Puede tener terremoto No, va a ser transform, brother, se va a transformar en un Hot Cheetos ¿Tú decís? Sí, tiene transform Yo creo que es lo mejor que te puede pasar, incluso No, eso lo necesito Un Will... ¿Qué tengo de... de extra... de self-pick? ¿Qué tiro? Psíquico ¡Golpe crítico! De Hot Cheetos, ¿ese es quién? O sea, ¿te queda un Pokémon para todo lo que te queda? ¿Cuántos te quedan? Uno y está en nivel 40 No, no, pero digo... ¿Cuántos te quedan de él? Creo que... este y dos más ¿Contra qué estaba linkeado Hot Cheetos? Hot Cheetos está linkeado con... Un mundo para el Easy Sandrew y Lapras O sea, ¿podemos sacrificar a esos dos? Sí No, si yo estoy en nada, yo cagué Sí, yo creo que... Ahora que se me muere un Pokémon estoy así pero... Me quedan dos, concha de madre Bien Yo tengo que matar a tres Graveler, bien Graveler, weón Surf, chavo, para la casa Oh, weón Weón, caqué Es un rato aquí Me va a hacer hiperfunk y caqué Relájate, no va a tener hiperfunk ¡Mutra madre! Ya, 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 la sí, weón, la sí, relájate Murió Ratatierra ¡No! ¡Dragonite! ¡Concha de madre! Pero tenía un... Tenía Socrate, weón Tenía... ¡Hielo! Sí, hielo, 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 listo ¡Qué estrés! ¡Quemao! ¡Toma! ¡No le hago nada! ¡El último Pokémon con cheto madre! ¡Paras! ¡Un Paras! ¡Un Paras! ¡Un Paras! ¡Un Paras! ¡Caqe! ¡El Río! ¡Wooow! ¡Yá! ¡Pero ganamos! ¡Ya ganamos! ¡No, no! ¡Ven Tienes que ganar todos, weón! ¡Ya ganamos! ¡No, guón, pucho, guón! ¡Dale que se puede! ¡Dale que se puede! ¡Dale que se puede! ¡Tení ataque de volador! ¿Volador? Si lo recupero Si tengo fly Pero el que me va a atacar es el primero Mira el nivel y es muy rapido este bueno Voy a recuperar Recupera y fly Ya era mas rapido Ya era mas rapido Ya ultimo Ah gané Lo he cachado Cagaste No me hace nada No me hace nada No puedo creer esta ahora La voy a hacer nada Ese era el ultimo Ese era el ultimo Nooooo Te queda el 50 Ese 50 Ese 50 Confúndelo No tengo como Vuela Vuela weon No me weiii Va a empezar con su mierda Bomba huevo Recuperate No puede No tenis despertar Despiertalo Tiene bomba Canto Y probablemente La otra huevada Spoil Que era Vuela weon Vuela weon No vuela Es que pierdo 2 ataques Vuela weon Chao Va a ser mas regreso de defensa Una buena madre Mira premonición Mira No hizo nada Weon porque comés premoniciones Retabra todo Porque comés premoniciones Colpico ese ataque Porque el unico ataque que tiene este huevon De Ya pero esta bien El huevon no tiene ningún ataque Ya se la si huevon Se termina acá Recuperate Recuperate No Esta buena todo Si chau Uy la hueveteza Dale huevon Dale huevon No estoy en nada Estoy en nada Y vamos a ganar Me quedan 8 flys 8 flys la si Dale la si huevon Fly de nuevo Sigue ocupando esta huevada Fly 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 Agarra el cuchu fly Agarra el cuchu fly Agarra el cuchu fly Agarra el cuchu fly Dale Dale Oye estamos sin música ya Si porque Sin música de fondo Concha tu madre La hiciste Ah listo 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 Bien Concha tu madre Quedamos con la caja Yo quedé con mi pajaropak Si No quedamos con un pokemon No Si Yo quedé con uno Quedamos con Pajaropak Saturn Y Si Espera A ti se te murió A mi se murió ratatierra Y a mi es hotchitos Osea ratatierra hotchitos murió Ah Se pruebe el tomo No como Si porque el hotchitos esta quedado con poribon Y con Si están todos muertos Quedamos con la caja Quedamos con la caja Quedamos con la caja Quedamos con la caja Si queremos seguir tenemos que sacar los 6 que tenemos en la caja Claro Ay que bonito huevon Bueno le salió un paras Le salió un paras A hacerle el 50 Yo que huevon odiaba paras Y dije huevon no quejando quiero tener a paras Para hacer con Bueno los primeros 2 fueron de trueno y de planta Y yo tenia 2 de agua huevon Uuuu Bueno la cagó la agua estresante A ti te salvó para el pico Lapras Lapras Este randomizado fue como Fue como hecho a propósito huevon Fue como que Pusieron los mejores pokemones que te van a haber salido Espera déjame ver una cosa Voy a hacer Grandesatu Coscotopia Ah y ahí están pasando los pokemones que ganamos HALFAMA La hueá mal traducida Si te cagó Salón de la fama Salón de la fama no sé huevon Salón de la fama no sé huevon Pero por qué HALFAMA Rápido rápido Quiero meter mis pokemon rápido Ya bien 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 Ya bien 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 A ver espera Les voy a decir al tiro como quedó nuestro equipo Para que se rían Eh bien Murieron todos No 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 porque Osea si pero los que tenemos en la caja que equipo podríamos hacer Que bueno que pusimos esa regla de si muere uno podemos seguir en la batalla Porque si no ganarías imposible Si si no ganarías imposible Si si no ganarías imposible Osea ya haríamos partido de hecho Ah ok nuestro equipo es Mi equipo es Yanma Ledian Delivered Butterfree Magikarp Diglett Electabuse Y Golem Esas son todas las mismas opciones Murishima Suda Ahora soy el hueón el hombre bicho Morimoto En casa bichos Los pokemon de batón serian Subat Skibloom Kensuhimori Staryu Eh Maril Special thanks sale de Saturiwata en esto huea así que Hamdum Rattagate Yanma y Parras Esas son tu equipo guata Tu nuevo equipo Por acaso a mi la parte que más me gusta es la parte de De canto De truco Tu equipo es Miltan Gravonao Makargo Buen equipo Execute Hoppip Kingler Marowak Y Entei El tuyo es por lejos mejor Por lejos mejor Oye Saturiwata sale en el Special thanks creo En este juego Tekinori Gio Porque ayudó a programar Kojinichino Ah Seiya Ah que estrés Que estrés Viste que salia Masuda en el principio Si Tsunusegazu Ishihara Ahi esta El presidente de Pokemon Company Pregunte con esto se termina la serie o no? Yo creo que ya Equipo versión española Partir un nuevo ¿Qué hiciste? Si con eso se termina la serie de Pokemon Si Si yo creo que ya Lo dejamos hasta que yo Este es un ultimo capitulo bien interesante Por varios minutos Yo me sentí moralizado de que lo habiamos logrado Y que los tres con dos Pokemones En verdad lo logramos Si? Lo logramos en serio Saturiwata que en paz descanse Osea la regla Podríamos haberlo hecho mas peludo diciendo que no se podieron jugar de uno de los Pokemones Que estaban muertos durante la pelea Pero Habia sido muy pichulero Si No esta perfecto Esta perfecto Gracias por acompañarnos en una serie de Tercer Jugador Show Nos vemos Por fin termino esta mierda de juego Y nos vemos en el siguiente juego Que quien sabe quien sera Tengo que elegirlo Va a ser Pokemon Pinball 2 Tengo que elegirlo Encerrame No Ni